¡Suscríbete! 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 Y los zorros de abajo, aquí en el estado, no calandiza el derecho que es de ruido. Los poderosos no esperen quietos, va a ser rico, va a limpieza y el olvido. Va a asesinando a tu obra limpia, a tu aprecio, a los verdes y a ti. Pero amadito, estoy contigo, siempre que nunca te vamos a olvidar. Y los zorros de la mazaca, aquí en el estilo, siempre vamos a olvidar. Y los zorros de abajo, aquí en el estado, siempre vamos a olvidar. Y los zorros de abajo, siempre vamos a olvidar, bailando para que no se vayan. Aquí estoy, soy el dolor amarillo, aquí estoy, soy la otra cosa más. Aquí estoy, soy otro amarillo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Somos, somos Claudia! Somos, somos Alarindo ¡Ahhh! Somos un ajudo musical La Dicna Rábia Muchas gracias Aplausos